Con la presencia de la gestora social Yuyi B. Jarano y las directivas del Hospital Universitario San José en cabeza del Dr. César Sarria, se desarrolló en la mañana de hoy un evento de recreación y entrega de regalos para más de 90 niños que se encuentran recibiendo atención médica en el centro asistencial. En Santander de Quilichao, las autoridades logran la captura de varios integrantes del grupo delincuencial Los Mom, dedicados al hurto de motocicletas. Alcaldía de Popayán entregó ayudas a familias afectadas por el invierno. Esta tarde, la producción ejecutiva y realizadores de la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia, hacen donación a la Casa Museo Mosquera de la Estatuilla, la India Catalina, premio obtenido por los donantes. Con una inversión de 615 millones de pesos, se adelantarán los trabajos de recuperación y restauración del Puente Viejo de Cauca. Contra la Orilla General de la República, denuncia la pérdida de 25.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 en Colombia. Cruz Roja Internacional entregó elementos y equipos de cómputo para facilitar labor de la misión médica en el Cauca. Secretario de Gobierno Departamental Luis Cornelio Angulo, se solidariza con la situación que están padeciendo los habitantes del municipio de Argelia. Asegura que desde ayer se instaló una mesa de concertación para mayor presencia y ayuda humanitaria con estas comunidades afectadas por la violencia. Ex-concejal de Popayán, Carlos Guerrero Vela, mediante comunicación a la Superintendencia de Servicios Públicos, pide que se inicie una investigación contra la empresa Alcanos de Colombia, para que sea sancionada por la mala prestación del servicio en Popayán desde hace más de dos meses. En noviembre inicia recuperación de la malla vial en Popayán. Son más de ocho mil millones de pesos de inversión. Cuy Familia, está lista para que vivas la mejor experiencia en gastronomía nariñense. Cuy asado al carbón, frito pastuso, lapingachos, asadura de cuy, hervidos y canelazos. Servicio de restaurante previa reserva o si prefieres pide tu domicilio al 312-211-8439. Cuy Familia, con amor y sazón.